El juicio del procés llega a su semana número 13, en la que el grueso de los testigos que han desfilado durante los cuatro días de sesiones han sido votantes cuya declaración fue reclamada por la defensa de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. La tónica general ha sido así la visión que los ciudadanos que participaron en el 1O tuvieron de lo sucedido en los centros electorales, con una excepción. En la primera jornada de la semana declaró el jefe de los antidisturbios durante la manifestación del 20 de septiembre. En la primaria de las jornadas, el Mosu 5422 desveló que Jordi Sánchez se mostró altivo y prepotente en su primer contacto con él aquel día. Lo que me exigió es que retirara a la brigada móvil, aseguró. Me dijo, esto que estás haciendo no es lo que hemos acordado, largaos de aquí. Lo describió de esta manera para contar a continuación qué le dijo que iba a llamar al presidente o al conseller para quejarse. Pudo escuchar el inicio de su conversación por móvil en la que aseguró que Trapero había perdido la cabeza. El señor Jordi Sánchez saca su teléfono, hace una llamada, no sé si habló con el presidente, no sé si habló con el conseller, pero lo que yo le puedo repetir son las palabras iniciales porque las dijo delante mío y las palabras fueron, Trapero está loco, sabe que es una frase en catalán que quiere decir ha perdido la chaveta, ha perdido el conocimiento, saca a la brigada móvil de aquí. Casi con esa única novedad, el resto de las sesiones se centró, como hemos dicho, en los votantes. Hábilmente seleccionados por el abogado Jordi Pina, se sentaron en la silla de los testigos personas de distintas profesiones, edades y sexos. Un amplio abanico. En el segundo día, sus declaraciones se centraron en la violencia policial en los colegios, en lo que fue, en su opinión, una actuación desmesurada. La tercera jornada viró hacia aquellos centros a los que no acudieron ni la policía ni la guardia civil y donde todo transcurrió con normalidad. Fue la fiesta de la democracia, fueron describiendo la jornada los sucesivos testigos. ¿La jornada transcurrió con normalidad? Sí, sí, con normalidad. ¿Hubo algún tipo de actos de violencia entre los ciudadanos que acudieron a votar? No, ningún acto de violencia. ¿Cuál era la actitud de la gente que acudía? Bueno, era muy festiva, estábamos muy contentos de poder votar. Para nosotros era un día de los más especiales de nuestra vida. Los Mossos informaron de sus órdenes, pero no sacaron las porras. Algunos de los centros se cerraron y otros no, para evitar una tensión innecesaria, dijeron. La última jornada trajo la declaración de un policía retirado que participó en la votación y dio su particular visión de lo sucedido. Dijo que tres de sus hijos fueron agredidos. Mis hijos, yo tenía tres hijos allí fuera. Los tres fueron agredidos. De ellos dos tuvieron lesiones. Mi mujer también estaba. Lo que pasa es que ya estaba más arrinconada. Ella no tuvo ningún problema. También hubo un sobresalto al término de la sesión, cuando desde el público hubo gritos de apoyo a los procesados.